Santiago Giraldo llamado comúnmente Santi, es un colombiano nacido en Pereira en el año de 1987. Actualmente es el número uno de Colombia y 39 a nivel mundial. Este colombiano de 1,88 metros de altura y de una fuerte derecha es la principal carta de Colombia en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Si quieres ver más vídeos, suscríbete a Wifecaba, dale me gusta, añádalo a tus favoritos y compártelo en Facebook. Hasta pronto.